Que la puerta ha dado resultados que al principio salían, entraban como en su casa. Y aquí saben los delincuentes que no lo vamos a permitir. Como ustedes saben, de hecho yo creo que el 90% se detuvo a las personas que quisieron venir a delinquir. Y no vamos a permitir otra cosa, porque aquí tenemos que vivir en paz y tranquilos. Y hemos esclarecido efectivamente pues casi todos los hechos. Entonces no vamos a permitirlo y nosotros aquí en Aguascalientes que sepa que quien la hace, la paga. Así de sencillo. Nosotros somos personas muy nobles, somos personas buenas, pero cuando hay un delincuente que quiere venir a hacer de las suyas, ahí no lo vamos a pensar dos veces. Entonces cuando se hacen las detenciones, a lo mejor a veces nos tardamos cuatro días, un mes, que nos hemos tardado dos meses. O ahorita todavía seguimos esclareciendo de otros años. Pero sí les puedo decir que no quitamos el dedo del renglón, que tenemos reuniones constantes con listados donde decimos, ¿Qué nos pasó este hecho? ¿Qué ha pasado? Y estoy yo duvida, y tenemos una mesa de diálogo que no existía antes, donde está el Poder Judicial, que está el Presidente del Poder Judicial, que le agradezco siempre a su disposición, está el Fiscal del Estado, está el Secretario Estatal de Seguridad Pública, está el Consejero Jurídico del Estado, está la Guardia Nacional, está el Ejercito y una servidora. Y en esas reuniones, que constantemente son cada semana, de hecho el martes próximo tenemos otra reunión donde vienen algunas personas, porque estamos también trabajando en la zona, estamos trabajando, han venido de la Guardia Nacional los coordinadores de Jalisco y Zacatecas, aquí han sido las reuniones, y esas reuniones nos sirven para no quitar el dedo del renglón, porque no nos va a permitir, ah, pues pasó este hecho, ¿no? ¿Y qué sucedió después? ¿Y en dónde se quedó? ¿En Fiscalía? ¿En el Poder Judicial? Ya se hizo justicia, a muchos se les hace muy raro que nuestros niños todavía sigan jugando en los parques, porque ya no pueden jugar en otros estados de la República. Aquí sí, y lo vamos a defender. Y aquí estamos haciendo por eso, que la justicia, y defender también la justicia, que sea lo más rápido posible, para que no quede impune ningún delito. Y vamos a seguir trabajando en eso, para que Aguascalientes siga en paz y tranquilo, vamos a seguir haciendo inversiones importantes que se traduzcan en más paz y más tranquilidad. Por eso vienen otros nuevos 300 policías, porque no vamos a permitir que de repente digan, no, pues no estaban, no, sí tenemos que estar y tenemos que tener la disposición. Por eso a nuestros policías se les está dando becas para sus hijos en las mejores universidades, se les está dando vivienda, que ya les fui a entregar a los primeros policías, 100 policías ya recibieron su vivienda hace unos días y pues no nos vamos a quedar esperando a que la gente piense que Aguascalientes es lo mismo que otros estados de la República.